Necesito que uses esta sensibilidad ahora mismo, sí, después de tanto tiempo amigos les traigo la mejor sensibilidad en lineal para esta temporada número 2 y atento que la vas a poder ocupar en cualquier plataforma, sí, ya juegas a 30 o más FPS en Switch, en PC4, Play 5, Xbox, en New o Old Gen y además si juegas a empezar con mando, pero por otro lado amigos, sé que muchos de ustedes juegan claw, con palancas o juegan normalito por eso esta sensibilidad también está enfocada para que puedas dominarlo con cualquiera de ellos y si buscas una configuración de botones, coméntamelo por aquí abajo así que prepara tu mando para que pruebes esta sensibilidad ahora mismo no te pierdes de nada y antes de comenzar amigos, quiero mandarle un saludo a todas estas increíbles personas que ven por aquí recuerda que si tú también quieres aparecer por aquí en pantalla y que te conozcan un poco coméntame por aquí abajo si eres nuevo o la flecha que te dejo más adelante, cualquiera de ustedes puede aparecer y ok amigos, recuerden suscribirse, estamos muy cerca de llegar a los 15 mil y es gratis y me ayudas a seguir creciendo y con fuerte like, a ver si llegamos a los 300, que es una cifra algo grande y si llegamos, te prometo lo siguiente elegir a 5 de ustedes al azar y es ayudarlos con sensibilidad si, crear un grupo de whatsapp, de instagram o de lo que ustedes tengan y comenzar a ayudarlos día por día durante una semana y subir ese rendimiento al canal va, lo podremos lograr, que les parece, solo 300 likes así que amigos, con esto dicho, ahora si vamos a comenzar con la sensibilidad para comenzar amigos, veremos primero el apartado de controles si, recuerda que esto es muy importante para que tengas muy bien configurado todo tu mando y después hay más ajustes, pero no te preocupes que te los explico ya lo puedes estar viendo por pantalla, comenzamos con el apartado de correo automático esto siempre tenlo activado, ya que para que tan solo sale el joystick para adelante ya comencemos a correr, es muy cómodo pues, está el tema del construir inmediatamente también déjalo activado para una mayor fluidez luego tenemos el hecho de mantener oprimido para editar en este caso déjalo al mínimo para tener el menos delay posible es lo que más te recomiendo yo y de hecho todos los proplayers lo tienen así pero claro, tú lo puedes cambiar de tu forma de juego después, está el tiempo para deslizarnos en este caso, yo personalmente, te lo recomiendo en 0,150 segundos de esta forma, no nos deslizamos de casualidad luego, tenemos los X de restablecer la cámara que yo no te lo recomiendo que lo actives para nada sí, solamente no lo toques, no lo toques para nada y mira, tal cual juegas increíble después, está el tema de la vibración que lo vamos a dejar en desactivado y ok, ya, y lo tienes todo listo va, tienes el imagen por aquí y listo configúralo tal cual para que puedas tener una buena sense después, vamos a pasar ahora sí amigos a la sensibilidad y empezaremos por el apartado del modo construcción edición sí, la sensibilidad en orden para que puedas configurarlo bastante bien en cuanto al modo construcción amigos ya lo pueden estar viendo por pantalla tenemos una velocidad, sí lo sé al comienzo, algo rápida y ahora te explico por qué con este 2.5 amigos nos aseguramos que siempre vamos a tener rapidez sí, el tema de pegar Piz Control, Edits va a ser siempre muy fluido pero claro, lo que necesito es que ahora tú practiques para que puedas pegarlos muy bien con este 2.5, pegar Retaker va a ser bastante fácil ya que el tema de rapidez es muy bueno después, en cuanto al modo edición no es necesario ponerle un 2.5 ya que sí, a veces es muy complicado dominar el tema Edits y si aún no lo amigas, mira, te dejo un video por aquí en la descripción para que puedas practicar pero por eso, te recomiendo un 2.4 con esto, equilibramos muy bien la velocidad del modo edición y de esa forma te hace mucho más fácil que después de editar puedas pegar tiros como por ejemplo, haces una ventana y sacas la escopeta y quieres disparar también, tú lo puedes cambiar esto a tu gusto por ejemplo, si lo ves muy alto puedes bajarlo de un 2.4 o un 2.3 a como más en tu toque para que puedas encontrar tu sensibilidad perfecta recuerda también, activar las opciones avanzadas como puedes estar viendo para que puedas ver el resto de apartados ya que sí, si no lo activas no te va a aparecer lo demás ya te voy a mostrar continuando amigos en cuanto a la velocidad de Vistal si no sabes para qué nos ayuda es básicamente nuestra puntería cuando cualquier arma sin apuntar sí, por ejemplo, la escopeta el Puzzle, el Subpuzzle o cuando estamos con el Pico en la mano esta velocidad es muy importante ya que representa nuestra velocidad con escopetas en este caso, ya lo pueden estar viendo por pantalla tenemos un 42% en la velocidad horizontal lo cual, al comienzo puede parecer bastante cómodo sí, es una sencilla media no ni tan alta ni tan baja por lo que es bastante sencillo de vominar con esto, pegar tiros no va a ser ningún problema en cuanto al apartado vertical tenemos un 43% un 1% por encima para que cuando queramos levantar la mira vaya un poco más rápido sí, por ejemplo, cuando el gun utiliza una katana o cuando usa algo como una saltadera por ejemplo, que puedas subir rápidamente tu mira con esto listo, va, ya lo tienes vamos a poder pegar muchos más tiros en cuanto a los potenciadores ambos en 0% no lo actives para nada ya que no son útiles es decir, ningún propiedad los ocupa en cuanto al tiempo para el ser potenciador en 0 segundos y como ves el potenciador instantáneo al construir lo tenemos desactivado para esta sensibilidad y si te preguntas por qué porque básicamente ya tenemos una velocidad muy rápida en cuanto a construcción y inyección y darle a este potenciador sería básicamente inútil con esto listo ya podemos comenzar a practicar pero si no sabes que mapa vas a usar te dejo por aquí abajo un video donde te explico cómo mejorar tu aim al 100% y ok, ya lo tienes va, ahora viene nuestra puntería a largas distancias con la sensibilidad de vista con mira si, esta sensibilidad tiene que ser precisa tenemos ya mucha rapidez va, pero en cuanto a la vista con mira quiero que pegues todos tus tiros y si esta también es tu meta te va a encantar ya lo puedes estar viendo por pantalla comenzamos con un 9% en la velocidad horizontal lo cual al comienzo es increíble una de las velocidades que nunca me voy a cansar de recomendar porque mira es preciso rápido y muy pero que muy estable así que pegar tiros no será ningún problema y si quieres practicar como en este mapa que te lo comparto por aquí no te preocupes ya que el código te lo dejo por aquí para que vayas a usarlo ahora mismo con ese 9% tú no vas a poder lograr esto el apartado vertical también otro 9% pero que la velocidad sea siempre igual en cuanto a los potenciadores te recomiendo vamos en un 1% ya que si de esta forma vamos a poder tener una velocidad extra cuando un amigo va bastante rápido pero claro a muchos de nosotros no nos gustan los potenciadores ya que esa velocidad extra puede llegar a ser algo incómoda así que te recomendaría que lo pruebes que lo uses un poco como por ejemplo un par de horas o por ejemplo una media hora y tú decidas si tenerlo o no con un 0% vas a ser igual de bueno si lo aprendes a usar o si no no hay problema después en cuanto al tiempo pero si el potenciador lo tenemos en 0 segundos y amigos antes de continuar recuerda que si en este video llegamos a los 300 likes voy a elegir a 5 de ustedes para ayudarlos constantemente durante una semana si creamos un grupo de whatsapp jugamos juntos durante una semana y vamos a ver como mejoramos recuerda suscribirte pegar un fuerte like y si te gustaría aparecer al comienzo como vistes solamente coméntame por aquí abajo aguja si eso es tan sencillo y te saludaré al inicio y si además usas mi código de creador y me mandas captura por twitter o instagram te voy a estar ayudando a encontrar tu sensibilidad como muchos de mis suscriptores que puedes ver los videos en mi canal donde los ayude a encontrar su sens perfecta y ok continuamos va en este caso amigos esta sensibilidad no hay ningún misterio lo vieron por el título está en lineal para que todos ustedes lo puedan ocupar pero atentos aquí si tu juegas en exponencial no basta con cambiarlo a exponencial solamente que sé que muchos de ustedes hacen eso ya que me lo comentaron por instagram así que atento si tu juegas en expo sinceramente busca un video de mi canal donde veas una sensibilidad en exponencial ya que si las configuraciones son diferentes y si aún no te decides tranquilo que tengo un video donde te explico las diferencias de cada uno para que puedas saber cual debes usar y cual es su estilo de juego ok ya lo tienes va ahora si vamos a pasar al último pero no menos importante apartado y ok aquí viene el tema de la dead zone si por si no sabes que es es nuestra zona muerte del mando y si tu mando ya es algo viejo lo notarás más que es cuando se mueve solo o camina solo o se mueve sola tú mira si eso te pasa la dead zone lo va a solucionar en este caso amigos atentos ya que les voy a recomendar dos dead zones si tu mando es prácticamente nuevo o tiene entre un mes a seis o ocho meses de buzo te va a servir esto boom va ya lo puedes estar viendo por pantalla con un 9% en ambos sticks vas a notar una increíble dead zone para que puedas dominarla con esta sensibilidad si puede ser no tal vez lo más bajo pero tampoco lo más alto en este 9% pegar tiros va a ser increíble pero atento aquí que si tienes un amigo puedes mandarle este video que si tienes un mando de ya mayor a ocho meses de uso como un año un año y medio o incluso dos trata de usar un 11% en el stick izquierdo y un 13% en el stick derecho ok atento aquí y por qué voy a hacer esto te lo explico básicamente para que tu sense de mira la que más importa muchas veces sea mucho más estable y puedas dominarlo mucho más también puedes irlo aumentando si tu mira se sigue moviendo sola pero qué más puedo hacer si me mira se sigue moviendo sola tranquilo que aquí te lo explico rápidamente si tu mando aún se mueve solo lo que puedes hacer es desarmar tu mando sí, desarmarlo y limpiarlo por dentro o si tú eres muy pequeño y tienes 11, 12, 13 años y no sabes cómo hacerlo no te preocupes puedes ir a un técnico y comprar la palanquita y pedirle que lo ponga y listo se solucionan tu problema te cobran muy barato a mí me cobraron 3 dólares y a comparación de comprarte un mando nuevo sale muy cómodo y amigos gracias a todos los que te quedaron hasta aquí en serio no saben cuánto me apoyan déjame tu jugador favorito por aquí abajo y qué otra sensibilidad quieres que suba te deseo un excelente día y recuerda sonreír adiós